Hola hoy les voy a presentar Creepypasta del hamster. Estaba todo otro día viendo un documental sobre los hamsteres salvajes y mi pene estaba muy erecto. De repente noté algo detrás mío. Era el hamster mamado, me rozó y mi pene se excitó aún más. El hamster me dijo. Dame todo lo que tengas y te dejaré vivir. No me excites o te mataré. Me amenazó con un machete enorme y no podía dejar de ponerme cachondo. Así que decidí enfrentarme a él y empezó una batalla sin control. Me puse mi madre de la uno pero el hamster era muy poderoso y se transformó en super saiyan. Tuve que pedir ayuda a mi buen amigo Don Gambachata. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, te rojo un besito. Después de horas de pelea el hamster logro asesinada. Pongan bachata y así esta historia terminó pero continuada.